Música, folclor, ok, pero se puede bailar también con estilo, no es que tengo que bailar todo desparrapado, ok, desparrapado, que palabra es desparrapado, no sé si existe, y si no existe la inventamos, pero vamos con la música, puedes bailar punta, he dio duras, si la he vista, pero no la sé bailar, me la tienen que enseñar, me lo piden mucho, quieres bailar, por qué no bailas punta, porque no sé bailarla, lo siento. Pero voy a aprender, necesito un profesor de punta, si es un profesor de punta hondureña, por favor que salga, para adelante, ok, ya estoy sudando, sí, ok, sí, aquí se suda mucho, gracias mil, que bello, que bello que me piace, porque yo, I love this music, I love, you love, because it's my music, ok, it's my typical music, si tengo tantísimo, ok, esto para mí es lo máximo, porque está en la sangre, míralo, oh, thank you for the stars, gracias por tus estrellas, los pies. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ok Acá en Argentina Washington Pues muy bien Se entienden los pasos Mira Esto se baila en pareja Se hace un círculo Y un hombre baila con una mujer Ok En el círculo Sale el hombre Invita a una mujer Y entran a bailar La mujer Tiene que escapar Y el hombre La tiene que atrapar Y entonces la mujer Cuando baila Baila para atrás Y el hombre Baila para adelante Ok Y después los dos Es un cortejo Ok Un cortejo Está la mujer Que escapa El hombre la gana por la cintura La gira Pero ella se va Y así Y después Vale que sale otra chica Y la tumba Y dice No chica Tú no bailas nada Bailo yo con el Ha 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 O sale un chico Y la tumba Y baila la chica Ok En italiano E questo ballo Si balla Si fa a cerchio Si balla in copia Esce una ragazza Un ragazzo Ok E ballano La ragazza Deve essere corteggiata Per lui Allora lei balla indietro Scappa E lui va avanti Agra Dudes Este danza Impacto Es una tans Punta Una tans Un gale Y Una tans Y una tans Una tans Y una tans Tans Y no huevueltoucker, y veras así, amas mas, no, don't touch me Or you can touch me, but not too much Y es muy bonito, concayé Si es posible que otra joven estiga dentro y n Mrs. No, 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 no Quiero estamos Into el esposo Creer un esposo O al otroamin en donde Puta No, 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 no mine dejeron Que no estoy ise Es algo, ok es una historia de amor extraña ¿se entiende? ok, ahora mira, vamos a ir para adelante